Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana se hace realidad un sueño. El lanzamiento del nuevo podcast La Voz de mi Marca. Un diálogo entre Celestino Martínez y un tal Guillem Recolons que parte de la idea de que el podcast es el medio perfecto para hacer llegar la propuesta de valor de tu marca personal a tu audiencia y de la oportunidad que supone el que cualquier persona, y eso te incluye, pueda iniciar el suyo. Desde nuestra experiencia preparando nuestros respectivos podcasts Actualiza Retail y Todo Deja Marca, compartimos claves prácticas con el oyente que le ayuden a ahorrar tiempo, dinero y energía en la puesta en marcha de su podcast para que cuanto antes esté hablando a sus clientes potenciales. Tentador, ¿verdad? Pues ya sabes, la voz de mi marca está en iVox, Apple Podcast y Spotify. ¡Un abrazo, crack!